Hoy estamos visibilizando dentro del programa de apicultura en la celebración del Día Mundial de las Abejas. Hoy 20 de mayo se celebra en todo el mundo esta fecha por el nacimiento de un apicultor muy importante en Eslovenia y fue una decisión de la Organización de Naciones Unidas en el 2017 que este día es esta celebración para visibilizar el problema que hay a nivel mundial de pérdida de abejas, más de 25.000 especies de abejas que existen en el mundo cuya principal función es la de polinizar y generar frutos y semillas que después se ven traducidos en lo que nosotros servimos nuestros platos en los vegetales que comemos los seres humanos y los animales. Entonces la importancia de tener conciencia de que nuestras acciones van en detrimento de la población de abejas y bueno, la pérdida de hábitat, la deforestación, los monocultivos, el uso agrotóxico, todas causas que llevan a que se vea afectado el medio ambiente y con eso la posibilidad de que estos polinizadores accedan a alimentos, principalmente néctar y polen y también lugares donde poder anidar. Entonces bueno, estamos aquí en el comedor universitario ofreciendo el producto de la piel experimental que es la miel del campus y contándole a las personas que se acercan sobre este día tan importante. ¿Y hay acciones que nosotros podemos hacer cotidianamente para favorecer el cuidado de las abejas? Claro, seguramente, cada uno, yo siempre digo, cada uno aunque tenga un balcón, tener una planta aromática o medicinal que produzca flores que tengan interés melífero, romero, salvia, hay una gran variedad de plantas que podemos cultivar. Bueno, tener la conciencia y disminuir el uso de agrotóxicos, tanto a nivel intensivo en una huerta como a nivel extensivo en las grandes producciones. Diversificar la producción, no basarla en plantas únicamente, por ejemplo, soja, mani, maíz, que tienen poco interés melífero para los polinizadores porque no producen estos alimentos. Forestar, principalmente con plantas nativas, pero hay también muchas plantas que no son nativas y son muy importantes también para ofreciendo principalmente néctar. O sea, tenemos muchas formas de ayudar a las abejas poniendo recipientes con agua, por ejemplo, especialmente el año pasado que fue un año de tanta sequía, fue un problema para las abejas en general. Y bueno, todas estas acciones y todo mando conciencia, ¿no? Desde cómo consumimos hasta qué hacemos con nuestro entorno.